Muchas gracias a Fernando y al Cari por la invitación, muchísimas gracias a la presencia de todos ustedes y realmente le agradecerles a Adrián que ha hecho un planteo realmente panorámico de la situación. Yo un artículo que publicé en el diario Clarín a principio del mes de junio de este año decía que no era Maduro el que estaba en crisis, ni la oposición que estaba en crisis, estaba en crisis Venezuela y jugaba como con dos pilares, por un lado el planteo de cómo está la economía y la sociedad en Venezuela. Yo agregaría muy poco a lo que dijo Adrián, pero haría el hincapié en que el consumo cayó 10% en el último año, que los precios en el mercado negro son el doble de lo que están regulados oficialmente y el 65% de la población prefiere comprar al negro que comprar en el mercado oficial porque tienen que hacer unas colas que son terribles, que les insumen al día y tienen desconfianza acerca de la calidad de los productos que le dan. Que la matrícula escolar primaria se ha detenido en su crecimiento, que la expectativa de vida aumentó levemente, que si bien la pobreza cayó del 56% cuando se unió Chávez al 34% en la actualidad, aumentó el 7% en los últimos 4 años. La inflación es del 700% y está prevista por el Fondo Monetario Internacional a ser del 1600 del año 2021. Desabastecimiento, falta de insumos básicos, tanto alimenticios como hospitalarios, lleva a que, como bien planteaba los padres, estamos ante una crisis humanitaria. El segundo elemento es el elemento político. Y yo creo que tenemos dos contendientes en el rinco, si hiciésemos una metáfora boxística. En un rincón está el gobierno, el gobierno que antes que nada detiene al gobierno y el aparato de gobierno con lo que ello implica. Maneja el presupuesto nacional, conduce las fuerzas armadas y tiene una fuerza políticamente organizada realmente como una suerte de milicia o de ejército paralelo. Que es gente totalmente convencida del proyecto chavista, del modelo chavista, porque creo que hay un elemento del cual no tenemos que perder la perspectiva. Que se ha dado en dos, fundamentalmente en dos o tres, yo diría, procesos políticos históricos de los últimos años en América Latina que ha sido. En Nicaragua, en Brasil y en Venezuela. Que es que los sectores populares, los sectores más vulnerables, han tomado conciencia de que son sujetos históricos. Y si bien, si no tienen capacidad de construir modelos alternativos, sí tienen capacidad de vetar. En el otro rincón, esto sería yo, diría, el rincón de la cantidad, de la cantidad de poder de fuego que tiene este sector político que es el gobierno. En el otro rincón tenemos lo que es la oposición. En la oposición yo concentraría lo que llamo la calidad. ¿Por qué? Tiene un altísimo nivel de movilización esta oposición y no lo hacen como diríamos en la Argentina, porque van. Van por realmente convicción y conciencia de que el estado actual de cosas en Venezuela debe ser modificado radicalmente. Es la amplia mayoría de la población venezolana. Los venezolanos mayoritariamente quieren que esto cambie. La justicia de los reclamos núcleos de este sector. Diálogo, bajar el nivel de confrontación, liberación de los presos políticos, el revocatorio que está reconocido en la Constitución bolivariana, en la Constitución chavista. Y ahora el manejo de la Asamblea, que es una instancia en la repartición de los poderes. Esta situación de empate que yo lo llamaría en términos gramscianos de equilibrio inestable, sino de desequilibrio inestable, porque tenemos que reconocer que el gobierno es más poderoso en la arena política que la oposición, por todos los resortes del poder que maneja, con esta Venezuela al borde de la guerra civil. Hoy en día se inicia, hoy en día es una manifestación, hace un tiempito, se inició un proceso de diálogo que como bien planteó Andrés es un comienzo típico de negociación. Me da la impresión que se está dejando de lado el amateurismo político-diplomático para entrar en el profesionalismo. Ha habido durante los últimos meses una euforia discursiva y declarativa de organizaciones de expresidentes de figuras importantes del escenario o entinglado político internacional. El caso más paradigmático es el de Luis Almagro. Luis Almagro, que se ha transformado en un rabioso anti-chavista, fue en el que el año 2012, siendo canciller de Pepe Mujica, y después de una suspensión por lo menos discutible del Paraguay en el Mercosur, habilitó la entrada de Venezuela al Mercosur. Y la Venezuela del año 2012 no era cuantitativamente distinta a la Venezuela del año 2016, salvo por los ingresos de la venta petrolera. Creo que este proceso de negociación para tener, y voy a tratar de hacerlo lo más sintético posible para abrir el diálogo, tenemos que sacar, yo diría, algunas conclusiones. Primero, tenemos que, tendríamos que distinguir entre lo que es el plano del diálogo público, de las declaraciones, etcétera, de un nivel más subterráneo de negociación, donde creo que hay tres actores que son centrales. El Vaticano, los Estados Unidos y Cuba. No es casual que Tom Shannon, ex embajador en Venezuela, y quizás el funcionario diplomático, el funcionario profesional que más conoce América Latina del Departamento de Estado, con Ricardo, tenemos una larga relación con él, tuviese taller en Caracas, en la embajada, hablando con la oposición y con los empresarios. Los cubanos, en este momento, van a privilegiar, sin abandonar a los venezolanos, yo creo que los van a hacer entrar al gobierno en un camino de racionalidad en el sentido de que sus intereses están más en conseguir, de alguna manera, parar la avalancha que van a representar los más de mil vuelos anuales que va a haber el año que viene de Estados Unidos a Cuba, que en la asistencia a un Estado que ya no le da más petróleo. El petróleo está en Irán y está en Rusia, para Cuba. Y los cubanos son muy pragmáticos y tienen una experiencia de ser un Estado muy dado a la brebenda política. El segundo elemento es el tiempo. Yo creo que el tiempo en este caso no es malo. Ganar tiempo es bueno para dos cosas. Primero, permitirle a la oposición organizarse para el día después de la elección. Porque seamos realistas, la oposición apoya esta unidad por dos temas. Un núcleo de posiciones libertarias legítimas y que cambie el régimen, pero después son una bolsa de gatos. Y el segundo es tiempo al chavismo para ordenar su retirada. Si nosotros pensamos que a Maduro y al chavismo lo van a echar a patadas, no sé quién vamos a tocar. Maduro y el chavismo se van a ir en medio de una serie de garantías que puedan conseguir acerca de su supervivencia política y su supervivencia en libertad. Por último, la cláusula democrática. Yo soy enemigo de la aplicación de la cláusula democrática. Creo que sí, hay que activar los mecanismos de la carta democrática de la Unión. Pero de la cláusula democrática, hagamos el paradigma, no existía en aquella época, pero cuál fue el resultado con los cubanos y con Cuba, con el régimen de los castros, en la historia reciente y en la historia inmediata, cuál fue el resultado en el caso del golpe de Estado de Honduras. Nada. Nada más que llevar a los gobiernos a radicalizar sus posiciones. Sin el aislamiento que le impuso la Organización de Estados Americanos a Cuba, después de la Revolución, yo no sé cuánto tiempo hubiese durado el régimen de Castro, pero estoy seguro que no tanto como ahora. Entonces, en la utilización de esos mecanismos, tenemos que ser muy prudentes. Y para terminar, creo que estoy casi excedido del tiempo. Es el rol de Argentina. A mí me da la impresión que Argentina tiene que tener un lugar muy importante en este proceso, por razones diversas. Brasil daría la impresión que está en un proceso que es de meterse en sí mismo durante un tiempo por razones económicas y políticas. El proceso recesivo en Brasil es muy fuerte, y aunque crezca un poquito este año, no va a remediar los dos años anteriores. Y Teber realmente es un presidente que se puede decir lo que uno quiera de él, salvo que es legítimo. Es un presidente legal, totalmente legal e institucional, pero no es legítimo, no ha sido elegido por la voluntad popular. Es una suerte de, y en esto hablo de mi queridísimo amigo Eduardo Dualde, es una suerte de Dualde de la Argentina en el año 2000. Es el emergente de una crisis que, a diferencia de lo que pasó en la Argentina, en este caso, Teber en cualquier momento es salpicado por la bola anticorrupción. Bueno, yo creo que no, 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 Argentina. Ausente Brasil, y el actor de América del Sur, irreemplazable en nuestro país. Para eso creo que tendríamos que tener un perfil de declaraciones y de actividad más neutro. Porque si nos embandenamos mucho, una de las dos partes, ¿con qué nos embanderemos? O sea, con A o con B, vamos a ser observados. Si nosotros tenemos una posición muy neutra y participamos en lo que yo llamo el subsuelo de la negociación, donde realmente se va a cortar el bacalao y se va a decidir qué es lo que va a ocurrir con Venezuela, nosotros tenemos un rol importantísimo, porque Argentina está recuperando un espacio en el concierto internacional y aquí tenemos un paso muy concreto que dar para afianzar, para amacizar esta posición de Argentina en la que tiene que ser su lugar natural, en el mundo y en la región. Argentina es un país que, por buenas o por malas artes, tiene un pie puesto en Venezuela en lo que es el comercio bilateral. Argentina puede tener un rol muy importante en ese comercio bilateral para el interés de nuestros empresarios y de nuestros trabajadores. Tenemos un mercado apetitoso allí. Y aparte, ejercer influencia con un país como bien dijo Fernando, hemos tenido una relación excelente a través de los tiempos. Entonces, creo que nos tendríamos que enfocar en eso, en empujar por tener un lugar en la negociación, en la parte sustantiva, en la parte que no se ve, en la parte que va a decidir, y cruzar los dedos de que todo salga bien, porque los dirigentes internacionales que han participado en este proceso y participan, tienen que tener muy claro que hacer política sobre el lomo ajeno es una cosa muy fácil, muy gratuita, pero que es muy dolorosa en el lomo sobre lo que se hace. Y Venezuela está atravesando, desde el punto de vista de los venezolanos, de carne y hueso, una situación realmente dramática. Muchísimas gracias. Antes de hacer alguna reflexión, si ofrecer la palabra a los participantes, les pediré un aplauso para los más de suerte.